Detienen a sujeto Detienen a sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta robada Joven mujer es detenida tras agredir a su abuela en la colonia Doctores Consignan ante un juez a sujeto que se metió sin permiso a un domicilio Empresas de paquetería solapan el tráfico de drogas Sigue brez negociando vacunas ante el gobierno federal para rezagados Visas con menos de 48 meses de vencida se podrían renovar con solamente una cita Enlace municipal de migración cumple meta de captación de nuevos elementos Cuento internacional 1 abierto a todos tipos de cruces no esenciales Registra Coahuila 147 nuevos contagios y 6 defunciones por COVID-19 Medidas sanitarias han prevenido contagios de COVID en transporte urbano Ciudadanos están relajando en comercios, reconocen los inspectores Invita a municipios contribuyentes a aprovechar incentivos en predial y en multas Tumbas son objeto de limpieza y remodelaciones previo al día de muertos Y así es como le doy la más cordial de las bienvenidas Al resumen informativo de Radio Zócalo Noticias y Super Channel 12 Solo en Pemex encuentras la mejor gasolina al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones se encuentra un servicio de calidad y litros completos La mejor gasolina al mejor precio la encuentras en Pemex 6 de la tarde con 2 minutos, temperatura de 31 grados Estamos ya en la temperatura máxima pronosticada para este día Esperemos que gradualmente comience a descender el pronóstico O mejor dicho, el clima, la temperatura en esta nuestra frontera Hoy sábado, le reitero, teníamos una temperatura máxima pronosticada en los 31 centígrados Con un cielo soleado Sin embargo, para esta noche el termómetro podría descender hasta los 20 centígrados La humedad en el ambiente en 80% Y el viento que soplará a una velocidad de 32 kilómetros por hora El cielo estará mayormente despejado Veamos cómo aparecen las condiciones para este fin de semana Para mañana domingo familiar Y el inicio de la próxima semana Mañana domingo 24 de octubre Esperamos una temperatura máxima de 32 grados en la escala de centígrados La mínima será de 19 centígrados Con un cielo mayormente soleado Para esta próxima semana se descarta cualquier probabilidad de precipitación Con días soleados Y habrá un descenso gradual en las temperaturas El lunes tendremos una temperatura máxima de 34 grados Calurosa Mínima de 21 centígrados Cielo mayormente soleado A partir de este día Por fortuna Comienzan a descender gradualmente las temperaturas Ya de cara a lo que resta del otoño Y aproximándose también el invierno Martes Temperatura máxima de 33 centígrados Un cambio muy leve Mínima de 19 Miércoles máxima de 31 Mínima de 14 Pero prepárese porque el jueves Esperamos una temperatura máxima de 29 centígrados Y por la noche Una muy agradable Fresca 11 centígrados Y el cielo mayormente soleado Yo le invito a que se quede con nosotros Porque solamente Donde más A través de Super Channel 12 La Autoridad en el Tiempo Solo en Pemex Encuentras la mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera de nuestras nueve estaciones Encuentra un servicio de calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras en Pemex Son ya las 6 de la tarde Con 5 minutos La temperatura es de 31 centígrados Y así me complace saludarle Y agradecerle su presencia Su sintonía En este resumen informativo De Radio Zocalo Noticias y Super Channel 12 Mi nombre es Neymar Luján Muñiz Y ha sido un placer inmenso Acompañarle a lo largo de este cumpleaños En las tres emisiones informativas Como productor del Reporter Urbano Y desde luego con esta gran familia Encabezada por nuestro productor Don Daniel López Macías A nombre de todos mis compañeros Y agradezco infinitamente Que nos acompañe Desde esta hora Y hasta las 7 Le presentaremos un resumen De lo más importante Generado en la región norte De Coahuila Y en el sur de Texas Recuerde que puede acompañarnos A través de nuestras diversas Plataformas digitales Síganos en nuestra página De Twitter Donde podrá consultar Todas nuestras noticias Regálenos un me gusta En las fotografías En nuestra página de Instagram Síganos también en nuestra página De internet Donde podrá consultar A cualquier hora del día Todas nuestras noticias Además Ponemos a su disposición Nuestros dos centros de mensajes Que esta tarde Son el 878-122-2222 Y 878-123-4567 Escríbanos un mensaje de texto O vía WhatsApp Y nosotros con mucho gusto aquí Le daremos lectura Además Está nuestra transmisión En Facebook En el enlace En el diagonal Programa Super Channel 12 Para que se mantenga bien informado Y también nos deje sus mensajes Hoy Vamos A reconocer A quienes celebran Su onomástico El día De hoy 23 de octubre Hoy están celebrando Su santo Pedro Servando Y Germán A quienes les enviamos Un afectuosísimo Abrazo y felicitación Felicitamos también A todos los médicos Hoy en su día Nuevamente A la mamá De nuestro compañero Angelito Garza Y obviamente para mí Un honor Y sobre todo Mi gratitud a Dios Por su misericordia Amor Por haberme permitido Llegar Ya 29 vueltas Alrededor del planeta Tierra Y sobre todo Por permitirme celebrarla Con ustedes Si usted está celebrando Un acontecimiento importante También le deseo Muchísimas felicidades Le mando un abrazo Muy gigante Pero muy 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 grande En esta tarde de sábado ¿Cómo quedó el tipo de cambio Del peso frente al dólar? Hoy la moneda estadounidense En las principales casas De cambio De esta frontera Se cotizó en los 18 pesos Con 70 centavos Y además se vendió En los 19 pesos Con 80 centavos El tráfico vehicular En los puentes internacionales A esta hora de la tarde Se mantiene así Hay algo de movimiento En el puente número 1 Hace 4 horas En la actualización informativa A las 2 El puente 1 estaba a punto De llenarse Para ingresar a Estados Unidos Sin embargo Las cámaras de Super Channel 2 Se nos muestran Que el puente 1 Está libre En cualquiera de sus sentidos Veamos el puente número 2 Coahuila 2000 O Camino Real Que también hace 4 horas Presentaba actividad importante Sin embargo A esta hora de la tarde Prácticamente no hay fila Para que usted lo considere Siendo a las 6 de la tarde Con 8 minutos Ambos puentes Se encuentran despejados Los resultados De la Lotería Nacional Para la asistencia pública Fueron los siguientes El primer premio De 8 millones de pesos Fue para el billete Número 6 mil 828 Cuyo punto de venta Fue la ciudad de Guadalajara Jalisco El segundo premio De 720 mil pesos Fue para el billete Número 31 mil 416 Habrá reintegros A aquellos billetes Terminados En 8 y en 6 Si usted compró Su cachito de la lotería O participó En alguna rifa O sorteo relacionada Con lo mismo Con la misma Le deseo muy buena suerte Son las 6 de la tarde Con 8 minutos Y para presentarnos Un resumen De lo más importante En materia policiaca De esta jornada Armando Valdés Martínez En la vía de comunicación Buenas tardes hermano Adelante Buenas tardes Buenas tardes a la audiencia De Radio Zocal Noticias Para darte conocer Que Máximo Hena De 19 años de edad Fue detenido En las calles de Juárez Y Rafael Camales En la colonia Buenavista Norte Todavía se trae Una motocicleta robada A Mario Escobedo En lo que es En la calle Jesús Verde De la colonia Fue quien reporta Los hechos De la policía El detenido Se le aseguró Con una motocicleta Marca Vento Tipo Oscura Modelo 2019 Que había robado Días anteriores También Otro que ingresa A la policía Preventía Municipal Y esto porque Bueno Porque agredió a su abuela Fue Gloria Yesenia N De 26 años de edad Quien fue a tener Las calles de Raúl Lozano Y Lorenzo Cantú En el sector De las colonias De doctores Fue su abuela La señora Estela N De 63 años de edad Quien solicitó La patrulla Es el crucero Debido a que la mujer Se encontraba Agredida física Y verbalmente Por su nieta Quien además Tiene una orden De restricción Para poder Llegar al domicilio En otra información Por último La policía Preventía Municipal Hizo el arresto En la colonia Río Bravo De Héctor Leonardo N De 25 años de edad Conocido como Leo Esta persona Fue a través de disposición Del Ministerio Público Toda vez que andaba En el interior Domicilio Ubicado en la calle 6 De la colonia La colonia Río Bravo Y fue una persona De nombre El afectado De Que han reportado Los hechos A la policía Preventía Pues esta es La información Policíaca Más importante Generada Hasta estos momentos Ahí en Gracias hermano Que tengas un excelente Fin de semana Buenas tardes Son las 6 de la tarde Con 10 minutos Armando Valés Martínez Y su reporte Policíaco Esto es lo más importante Que aconteció hoy En la nota roja Y continuando Con la información De carácter De seguridad Fíjese A lo largo De esta semana Le hemos estado Platicando Algunas situaciones En las cuales Se han decomisado Cargamentos De droga En servicios De paquetería Las autoridades Ya han puesto El ojo Porque dicen Que hay una responsabilidad Para aquellas empresas De transporte Que no verifican Los paquetes Que les son enviados Y aquí Le presentamos La información Relevante Al respecto Y es que En lo que va del año Se han asegurado Más de 30 paquetes De droga Que son transportados A través de servicios De paquetería Que por lo visto No están revisando Qué es lo que se envía En los diferentes puntos De revisión De las carreteras Con acceso A esta frontera Tanto elementos Del ejército Como de la policía Estatal Han detectado La droga Que se envía Escondida En paquetes Se han logrado Asegurar Desde gramos Hasta kilos De marihuana Y metanfetaminas Sin embargo Al iniciar Las investigaciones Las empresas De servicios De paquetería Buscan evadir Su responsabilidad A toda costa Ya que aseguran Ellos no están Involucrados Ni con quien envía Ni con quien recibe Es lo que argumentan Hasta cierto punto Están en lo correcto Pero lo erróneo De la situación Es que los servicios De paquetería Tienen la responsabilidad De verificar Todo lo que se envía Antes de empaquetar Y sellar los paquetes Y no están cumpliendo Con esta responsabilidad Es probable Que ante el aumento De envíos De narcopaquetes A esta frontera Las autoridades federales Tomen cartas En el asunto Y se determine Alguna sanción A aquellas empresas Que no están Verificando Lo que se envía Por lo tanto Ya se ha puesto El ojo Porque de verdad Este tipo de situaciones Nos hacen pensar Que más se puede enviar A través de un servicio De paquetería Un arma Algún agente tóxico Valorelo usted Escríbanos A nuestro centro De mensajes Lo que si es un hecho Es que se tiene que hacer Algo al respecto Son las 8 de la tarde Con 12 minutos Vamos a cambiar Totalmente Del orden De ideas Y es que el alcalde Claudio Bres Sigue tocando puertas Ante el gobierno federal Para buscar vacunas Para todos esos ciudadanos Que aún Permanecen rezagados En la aplicación De la vacuna Contra el coronavirus Aunque hasta el momento No se ha tenido Una respuesta concreta Se siguen gestionando Ante las diferentes autoridades Del gobierno federal La posibilidad De nuevas jornadas De vacunación Para personas rezagadas En piedras negras Y es que tomando en cuenta Que se tiene Entre 4.500 Y 5.500 Nicropetenses En esa condición Se trabaja insistentemente Para poder lograr Lotes de la vacuna Contra el coronavirus Reconoció El presidente municipal Claudio Mario Bres Garza Dijo que así Lo han hecho No nada más Con la Secretaría De Bienestar Sino también Con otras Como la Guardia Nacional A nivel estado Con el fin De poder destinar Algunos biológicos Para esta localidad Incluso Añadió El municipio Se contactó A la Secretaría De Relaciones Exteriores Para valorar La posibilidad De que esta ciudad Sea incluida Los donativos Recientemente recibidos En el país Por parte de Estados Unidos En cuanto a los Rezagados De los adultos O de otros rangos De edad Que se estaba negociando O tocando puertas Para recibir Dosis adicionales ¿Cómo van a echar Es especiales? En lo que acabas De decir Se sigue tocando puertas Lo hacemos En forma Constante Con las autoridades A nivel estado De Del gobierno De México Con el Coronel Chino En el Hospital Militar De Torreón Coahuila Y acabamos De hacer Un acercamiento Con la Secretaría De Relaciones Exteriores A nivel nacional Porque también Se nos consultó Y queremos Que estos Pues varía Entre los 4.500 A 5.500 Rezagados De los rezagados Y lo digo Respetuosamente Porque se les Invitó En varias ocasiones Para que esto se dé Voz informativa Armando López Capetillo 6 de la tarde Con 14 minutos Nos reportan por acá Que se cayó la señal En el servicio de cable Pero déjenme decirles No, espérenme Déjenme decirles Que tenemos Un excelente equipo De ingenieros Que ya están trabajando Para restablecer el servicio Gracias Por acompañarnos Hay que reconocer Aquí está Y le voy a decir el nombre Porque si no No me lo creen El ingeniero Félix de Hoyos Hijo Quien es un excelente ingeniero Y que aquí está Al pie del cañón En este sábado Por cierto Rápido antes de irme al corte Por acá nos dice Un televidente Mire En serio No le pongo Ni un pero A lo que me acaba de poner Dice En una hora juega El mejor equipo del mundo En América Ya de una vez Denle el trofeo de campeón Para ir a la macro Pues es que ya tenemos 31 puntos señor 31 puntos frente al Atlas Que tiene 23 Que está en segundo lugar En una hora Nos vamos a celebrar Ya no están diciendo Que no vaya el corte Nosotros ya continuamos Con más La maestra nos dijo Que ya empezó La temporada de lluvia En ciclones tropicales Y también que puede haber Inundaciones Tormentas Y hasta huracanes Podemos enfrentar riesgos A la infraestructura Y a nuestra seguridad Recuerda tener una mochila De emergencia Con tus documentos personales Atender las indicaciones De las autoridades Y no cruzar ríos Ni cuerpos de agua Infórmate sobre las condiciones Meteorológicas Con agua Y el Servicio Meteorológico Nacional Te informan Por tu seguridad Con agua Gobierno de México Los nazis crearon Las metanfetaminas Para convertir A sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea los campos De exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada La solemne entrada Del ejército De las tres garantías A la Ciudad de México El 27 de septiembre De 1821 Y el ecosistema De manglares Con el cocodrilo mexicano Y la garza chocolatera En la reserva De la biosfera Ciancán-Quintana Roo Patrimonio natural De la humanidad Juntos en el billete De 20 pesos Conmemorativo Del Bicentenario De la Independencia Nacional Revisar Es efectivo Banco de México Son las seis de la tarde Con diecisiete minutos Avanzamos con la información En este noticiero Agradeciéndoles infinitamente Que nos acompañen Y continuamos Con más noticias Y es que Y es que Aquellos ciudadanos Con visas vencidas Esto suena muy bien Buena noticia Para ellos Porque Aquellos que tengan Visas vencidas No mayor a 48 meses Es decir Estamos hablando De cuatro años Si no me equivoco ¿Verdad? 48 meses son cuatro años Podrán acudir Solamente a una cita Al consulado La asesora En su proceso Proceso de renovación De la visa Agregó Que es importante Tomar en cuenta Que por el momento Las citas Para la renovación Se han prolongado Hasta por más de seis meses Por lo que es importante Iniciar con dicho trámite A la brevedad Y no esperar Hay algo bien importante Que es bueno Considerar Hasta el 31 de diciembre Del 2021 Al menos hasta ahora Está la Digámoslo así Noticia Oferta Comunicado En el cual La embajada de Estados Unidos Para México Hizo extensivo A que sea Renovación Considerada De acudir A una sola cita En la que Solo te toman fotos Y huellas Para la nueva visa A todas aquellas personas Que tengan Una visa Que tenga vencida Menos De 48 meses Inicialmente Hasta Antes de Hace dos años El trámite Para ser considerado Renovación de visa De una sola cita Es Únicamente Para las personas Que su visa Tiene menos De 12 meses De vencida El año pasado Ya con la pandemia Cuando reactivaron Los trámites De renovación De visa Ya en agosto Del 2020 Hicieron Un incremento Una extensión A que Aunque estuviera vencida No más de 24 meses Y posteriormente Al pasar los meses Lo aumentaron A que Todavía es considerada Renovación Si tiene Hasta 47 meses Vencida Voz informativa Ángel Robles Estrada Ya que estamos Hablando De este tema El Departamento De Seguridad Nacional Estados Unidos Ha sido Categórico No se permitirá El ingreso A todos Aquellos Que no Tengan La vacuna Contra el Coronavirus Le vamos a presentar Toda la información A esta hora Y es que Este departamento Estadounidense Anunció Que mantienen Temporalmente Las restricciones A viajes no esenciales Para mexicanos A los Estados Unidos En los puertos De entrada terrestres A lo largo de la frontera Entre ambos países A través de un comunicado Se especifica la intención De levantar estas limitaciones Solo para aquellos Ciudadanos Mexicanos Que están Completamente Vacunados Contra el COVID-19 Tal y como lo definen Los centros Para el control Y la prevención De enfermedades Para alinearse Con los cambios Anticipados En los viajes Internacionales Por aire De acuerdo Con el registro Federal Estas restricciones Se aplican Solo para aquellos Que no Están vacunados Mucha atención Estados Unidos Mantendrá Mantendrá La restricción De entrada A los no vacunados Hasta enero De 2022 Quienes Si podremos Entrar Seremos quienes Tenemos nuestro esquema Completo de vacunación Y será a partir Del próximo 8 de noviembre Esta notificación Entró en vigencia A primera hora Del día de ayer 22 de octubre Y permanecerá vigente Hasta las 23.59 horas Del 21 de enero Del año 2022 A menos que se modifique O anule Antes de esa hora Se agrega Que Alejandro Mallorcas Secretario Del Departamento De Seguridad Nacional Cuenta con la intención De eximir A los ciudadanos Que estén Completamente Vacunados Contra COVID-19 El aviso No indica La fecha Para la exención De los completamente Vacunados Pero La Casa Blanca Informó Anteriormente Hay que recordar Se lo presentamos Aquí Que se trataría Del 8 de noviembre Esta notificación Anuncia La decisión Del secretario De continuar Limitando Temporalmente Los viajes No esenciales De ciudadanos Mexicanos A los Estados Unidos En puertos de entrada Terrestres A lo largo De la frontera Para aquellos Que no estén Vacunados Según establece La notificación El DHS Dice que Los cambios Alinean Los puertos Terrestres Con las políticas Que ya existen En los aeropuertos Por ello Le presentamos Hace unos minutos La información Del alcalde Claudio Bres Aproximadamente Se tenía un registro Si no me equivoco Corríjenme Producción De 6 mil Nigropetenses Que no se habían vacunado ¿Verdad? Eran alrededor De 5 mil O 6 mil Nigropetenses Los que habían quedado Rezagados Lo que busca El alcalde Para ampliar Un poquito más La información Es poder abarcar A este segmento De la población Que estoy seguro De que muchísimos Tienen visa Para que puedan cruzar A Estados Unidos De momento No se nos han informado De las fechas Para vacunar A los rezagados Reitero Para que no me vayan A preguntar después Oye, escuché A los rezagados No hay fecha Para vacunar Ni a rezagados Ni a menores de edad Que no tengan comorbilidades Pero le invito Le pido Le solicito Le exhorto Diría de la micha A que presten mucha atención Y se mantenga bien informado Porque esto es categórico Si usted no está vacunado O si tiene nada más la primera Entra como rezagado No lo van a dejar entrar Ni siquiera se atreva a pisar el puente Lo van a regresar Quienes podremos ingresar A Estados Unidos A partir del próximo 8 de noviembre Seremos aquellos que tenemos Nuestro esquema De vacunación completo Le vuelvo a reiterar Si usted está rezagado Manténgase informado A través de Super Channel Los y que en cuanto nosotros Tengamos las fechas Puntualmente Se lo haremos saber Son las 6 de la tarde Con 23 minutos Hablando del tema Migratorio fronterizo Una muy buena noticia Es que la oficina Municipal De enlace con migración Logró su cometido De reclutar más personal Para trabajar En esta importante área Una excelente respuesta Se logró Con la convocatoria Para reclutar Nuevos elementos Para enlace municipal De migración Misma que cerró Debido a que se cubrieron La totalidad De las plazas disponibles Confirmó Héctor Gerardo Menchaca González El titular De la mencionada dependencia Detalló Que se buscaba Captar 18 personas Con el fin De tener mayor capacidad De vigilancia Y protección Las 24 horas del día De ambos puentes Internacionales Accesos Y zonas aledañas A los mismos Detalló Que los nuevos elementos Ya iniciaron Con su capacitación Que consiste Entre otros puntos En la identificación De documentación oficial Que deben portar Los migrantes Diferenciar Entre un indocumentado Y un pollero Entre otros Menchaca González Descartó Que con la reapertura De los cruces Se vaya a incrementar La carga de trabajo Para el personal De la dependencia Ya que su labor No depende de ellos Sino del flujo De migrantes Que registre la ciudad Pues fíjate Que muy bueno A diferencia De lo que batallamos En algunos negocios O en algunos comercios Para conseguir personal Aquí no se batalló Tenemos completa La plantilla Ya ahorita Están en capacitación Y bueno Listo ya Para lo que se avecina Además de cuidar Lo que es el paseo De río Plazas Los parques Pues estar muy pendiente De lo que es ya La eminente apertura Del cruce Para personas Que tengan visa Que tengan documento Para entrar a Estados Unidos Y que vayan En viajes No esenciales ¿Van a incrementarse A cierto punto Las responsabilidades O la carga laboral Con esta reapertura Para el enlace municipal De inmigración? No pues digo Es lo mismo Que hemos estado haciendo Ahorita La diferencia Es que obviamente Pues va a ser Mayor el número De personas Que van a cruzar Si ahorita son 5 mil personas Que están cruzando Por día Promedio Pues imagínate Ahora que abran Vamos a regresar Seguramente A los números Que teníamos Antes de la pandemia Que eran alrededor De 10 mil 11 mil personas Diarias Entonces Lo único Que se va a incrementar Es eso Pero la gente Va a tener La misma carga La misma responsabilidad Y solamente Estaremos atentos A los horarios Que nos diga La autoridad Ya el día De hoy O mañana Y las atribuciones O la capacitación Más bien Que se les brinda ¿En qué consiste? La capacitación Es primero que nada Que conozcan Los diferentes documentos Para entrar A los Estados Unidos Una Dos Que sepan Identificar Entre quién Es un migrante Y quién Trae a un migrante Que también Es la parte Y saber Que tienen Que informar Inmediatamente Hacer de conocimiento De alguna Autoridad De seguridad Como puede ser Seguridad Pública PSC PAR PEC Son a los que Inmediatamente Se les notifica Cuando encontramos Alguna irregularidad Voz informativa Armando López Capetillo Son las 6 de la tarde Con 26 minutos A continuación Le presentaré Cómo quedaron Las estadísticas De la pandemia Aquí en nuestra En nuestra frontera Perdón Y en nuestro estado A pesar de que ayer Piedras Negras No tuvo ni contagios Ni muertes Por coronavirus El día de hoy Se añadió un nuevo contagio Y lamentablemente Un nuevo fallecimiento Así Las estadísticas De la pandemia En el estado Hoy 23 de octubre 147 casos nuevos Y 6 defunciones Se registraron Por coronavirus En todo el estado El día de hoy Lamentablemente En Ciudad Acuña Se registraron Dos fallecimientos También en Castaños Monclova Piedras Negras Y Saltillo Un caso cada uno Dentro de los municipios Con nuevos contagios Hoy Ciudad Acuña Registró Tres nuevos casos Piedras Negras Y Nava Un nuevo contagio Cada uno Coahuila llega ya A los 1,373 casos Activos de COVID-19 En Piedras Negras Son 34 Desde que comenzó La pandemia Se han presentado En el estado 94,544 casos Incluyendo 7,343 decesos Son 117 Los pacientes hospitalizados Tres de ellos En Piedras Negras Y otros tres En Acuña El total de recuperados Llega ya A los 85,828 Y las recomendaciones Son las mismas Cuídese mucho Utilice el cubrebocas Si el día de hoy Saldrá a disfrutar Alguna actividad A comer A cenar A disfrutar En algún bar Respete las medidas Respete La toma de temperatura El tapete antibacterial Todas estas medidas Aunque no nos gustan Son lamentablemente necesarias Dadas las circunstancias Recuerde Que el próximo lunes El estado Entra en semáforo Epidemiológico verde Y es una responsabilidad De todos Que esto Se mantenga así Cuando son las 6 de la tarde Con 28 minutos Tenemos más información Y es que Gracias al respeto Que se ha tenido De las medidas sanitarias Al interior De los vehículos Del sistema De transporte Colectivo urbano Es decir De los autobuses Urbanos De esta nuestra frontera Nos han reportado Brotes de coronavirus Ni por parte de los usuarios Y al interior Del personal Desde que inició La pandemia Hasta la fecha Las unidades Del transporte urbano Siguen siendo objeto De acciones diarias De sanitización Lo que ha prevenido Contagios de coronavirus Tanto entre operadores Como entre los usuarios Así lo declaró El concesionario Del servicio Arturo Ibarra Barrios Quien dijo Que gracias A estas medidas Así como al uso Del cubrebocas Y gel sanitizante Tampoco se han tenido Brotes al interior De la empresa Añadió Que dichas medidas Se mantendrán Hasta que sean Las autoridades Quienes den Alguna indicación Diferente Por lo que los usuarios Seguirán utilizando Su cubrebocas Mantener su distancia Y aplicarse El gel antibacterial Fue algo muy Notorio Que en el servicio Del transporte urbano Nunca se presentó Una situación De problema De contagios En operadores Sobre todo Que son los que Conviven a diario Con muchos usuarios Del pasaje Siempre las unidades A lo mejor Tuvo que ver Mucho Que nomás A su máxima capacidad Que Que era el cupo De personas Respetando La sana distancia Una persona Por banca Y eso yo creo Que se debió A que no hubiera Algunos contagios Dentro de De una unidad Tanto en el transporte Personal Como en el transporte Urbano También Algo muy Raro Es que En los operadores Del servicio Urbano Y del personal Nunca hubo Una persona Que se nos Contagiara aquí Como trabajadores Pero pues Yo creo Que se debió Mucho A lo que te comentaba Ahora Lo de la sana distancia Y a que Siempre estuvimos Al pendiente De la sanitización De las unidades En este caso Como ustedes Lo constataron A diario Se veía La limpieza Y limpiando Las unidades En el área De terminales De servicio urbano Voz informativa Ángel Robles Estrada Le mando un afectuoso Saludo a la profesora Yvonne Rodríguez Patrocinadora De mi segmento De Conozca Más Dentro de Red 12 Fiel americanista Y también seguidora Del canal Gracias maestra Por seguirnos Oigan a papá Eso no se discute Nos vamos a la pausa Nosotros seguimos con más Armonía No pidas milagros Descubre tus talentos Cuando nos sentimos débiles Es muy normal Que pidamos milagros Esperando que alguien Nos venga a solucionar La situación en la que estamos El milagro verdadero Es que nosotros Nos conozcamos Y podamos cambiar Que seamos capaces Que seamos capaces De resolver nuestros problemas Sin esperar A que alguien Nos los resuelva Este 2021 Estaremos contigo En todas partes Porque con música Todo es mejor Déjanos acompañarte En cada momento Y disfrutar juntos De todos nuestros programas Y de los mejores éxitos Porque queremos ser parte De tus días En todas partes Ponte PIXA FM 107.1 La CNDH Tiene una deuda histórica Con el pueblo de México Y en la actual administración Nos comprometemos A resarcir el daño Cometido durante décadas De simulación Y omisiones Nuestro objetivo es claro Crear una cultura De derechos humanos Y velar por la dignidad De las y los mexicanos Ante los abusos del poder Caminamos juntos En busca de justicia Verdad Memoria Y reparación del daño A las víctimas De violaciones De derechos humanos Acércate a nosotros En la CNDH Defendemos al pueblo Papá Llévame al paseo del río Llévanos Te vas a sorprender Nigropetenses pintaron Muchos murales interactivos Y unos murales Muy grandes Además Hay paseo en carritos Juegos infantiles Es un lugar 100% iluminado Y seguro Para nuestra familia Ven Vamos a vivir La experiencia En el paseo del río Oye Que padre Vamos entonces Gobierno municipal De piedras negras Faltan 26 minutos Para que sean Las 7 de la tarde Nos preguntan por acá Oye Pero los que estamos Vacunados con CanSino ¿Podemos cruzar Estados Unidos? Tengo entendido que no ¿Verdad producción? Solamente Estados Unidos Pueden cruzar quienes tengan Pfizer Johnson & Johnson Y corríganme AstraZeneca Nada más estas tres Ni la Sputnik Ni la CanSino Ni la CanSino Las van a aceptar Y esto Todavía no Obviamente Esto es la información Preliminar que tenemos Para todos aquellos Me imagino que es más que nada Por el tema geopolítico ¿No? Naciones enemigas De Estados Unidos Si usted de verdad Yo le invito en serio Que se ponga a leer Lo que hay más allá De la pandemia Fuera del tema sanitario Las cuestiones geopolíticas De la pandemia Pero Lamentablemente Para quienes se vacunaron Que fueron los maestros Si no me equivoco Quienes recibieron La vacuna china CanSino No les será permitida La entrada a Estados Unidos Gracias por sus mensajes Continuamos con información Y es que No obstante La nota que les comentaba Antes de la pausa De que se ha tenido Buena respuesta A las medidas sanitarias Al interior de las unidades De transporte urbano Si que es cierto Que en algunos casos Los inspectores Han detectado Que ciertos ciudadanos Se están relajando Al salir Por ello le reitero Hoy que vamos a salir A disfrutar A celebrar Hagámoslo con responsabilidad Mientras que En algunas negociaciones Que han sido reportadas Se aprietan las revisiones Por parte de la autoridad También es una realidad Que la gente Está descuidando La aplicación De los protocolos sanitarios Por la pandemia De coronavirus Así lo consideró El jefe del cuerpo Multidisciplinario De inspectores municipales Jesús Gilberto Cruz Castañeda Quien detalló Que la ciudadanía Debe ser consciente De no exponerse Imprudentemente A eventos O lugares Que puedan significar Riesgo Estableció Que la dependencia A su cargo Mantiene una vigilancia Permanente En todos los establecimientos Particularmente Los bares Y restaurantes Para constatar Que se cumpla Con las restricciones O de lo contrario Sancionarlos Pero en el caso De la población Cruz Castañeda Aseguró Que no por haberse Aplicado la vacuna La gran mayoría Se puede considerar Que la emergencia Sanitaria Ha concluido Por el contrario Es necesario No bajar la guardia Bueno Eso es lo que Me estuvieron Ahorita reportando Pero Yo he tomado Evidencia De O me han hecho Llegar evidencia Tanto videos Y fotos De estas semanas Pasadas Y hay algunos bares Que no No están así Con una cantidad Que se están ahí Al menos La evidencia Que me hicieron llegar Pero vamos a tomar Más cartas En el asunto Y pues voy a andar Yo creo que ya En operativo A partir de A mediados De esta semana Para constatar Que efectivamente Se esté Llevando el control Mencionabas La semana pasada Que se está notando Una relajación Yo se los mencioné Es cierto Que Esta ciudad Gracias a las autoridades Se ha hecho Una vacunación Se ha estado invitando A toda la población De que Concurran Al llamado De la vacunación Y así Lo estuvieron haciendo Pero Pues también Es una ayuda A la vacuna Pero pues no es la solución La solución Está en nuestras manos De nosotros Tener La prevención De exponernos A este tipo De eventos Voz informativa Armando López Capetillo Son las 6 de la tarde Con 37 minutos Y en otro orden De ideas El gobierno municipal Invita a los ciudadanos A aprovechar los estímulos Que se están ofreciendo Por concepto Del pago del impuesto Peredial Y también descuentos En multas A una semana De que el cabildo Aprobó estímulos En diferentes cobros Municipales El municipio Está exhortando A la ciudadanía A que acudan A aprovecharlos Reconoció La directora De ingresos Suilma Ortega López Estableció Que dentro De ellos Están Que los recargos Generados Por años Anteriores En el impuesto Peredial Están A un peso Lo que permite A los contribuyentes Morosos Poder regularizar Su situación De cara Al próximo año Pero también Agregó Ortega López Están los incentivos En el pago De las multas De tránsito Y vialidad Donde sin importar El tiempo Que tengan De haber sido Expedidas Se respetará El 50% De descuento En el pago Invitó A la ciudadanía A acudir De lunes A viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde A las cajas De tesorería Ubicadas En la presidencia Municipal O bien En el módulo De soriana De 9 de la mañana A 4 de la tarde Asimismo Añadió La funcionaria Municipal Está la opción De pago En línea A través De la página En internet www.piedrasnegras.gov.mx Donde viene El apartado Para cubrir Con sus contribuciones ¿Y cuál ha sido La respuesta Prácticamente Una semana De que fueron Autorizados Estos estímulos? Bueno Como les comento Al principio Todavía La gente No ha cuido Vamos Que vengan En gran cantidad En virtud De que Por el desconocimiento Prácticamente Muchas veces Ha resultado Que se terminan Los estímulos Y mucha gente Viene y dice Es que no estaba enterada No estaba enterada No estaba enterada Entonces ahorita Pues es muy importante Que a través De estos medios De radio Televisión Redes sociales La gente Tenga contacto Y esté enterado De los estímulos Que se están Autorizando Para que estén Presentes Aquí con nosotros Los horarios Que estamos teniendo Es de lunes a viernes Aquí en cajas De tesorería De 8 a 4 de la tarde Y lo que es En Soriana Tenemos un horario También de lunes a viernes De 9 a 4 de la tarde También tenemos La página Del municipio Mediante la cual Pueden realizar El pago Ahí en línea Voz informativa Armando López Capetillo Y cuando faltan 20 minutos Para que sean Las Ya las 7 de la tarde Tenemos información Muy interesante Y es que se acerca El día de muertos Y de verdad Que da muchísimo gusto Ver como son Cada vez más Los nigropetenses Que además de acudir A la llamada Y muy coloquialmente Popular Feria del Hueso También es más frecuente Que acudan A remozar las tumbas De sus seres queridos Es una forma Sin lugar a dudas Muy bonita De honrarles Y recordarles Conforme se acerca La celebración Del día de muertos Se incrementa El número De personas Que acuden A realizar Trabajos De limpieza Pintura Entre otros A las tumbas De sus familiares Yo a conocer Reyes Franco Valderas El administrador Del panteón municipal De la colonia Buenavista Reconoció lo anterior Y dijo que hay casos En los que las criptas Ya presentan Un deterioro importante Por lo que se les pide Realizar alguna reparación Estableció que cuando Se trata de tumbas Que ya han sido Prácticamente abandonadas Se busca la manera De hacer algo Al respecto Para tratar De evitar Se pueda presentar Algún accidente En el panteón Pues le pintan letras Cambian las flores Que al año Que están puestas Las quitan Y ponen nuevas Y las otras Las ponen En el bote De la basura Ahorita mucha gente Nos está ayudando Por ese lado Traen sus bolsas Y la embolsan Y la sacan Para afuera Yo me encargo De sacarla Ponerla en la parte Donde la ponemos Y vaciar los tanques Que estén vacíos Para que la gente Eche la basura Ahí Pero siempre Se hacen estas fechas Cuando se les hace Una remodelación Sí, casi mucha gente Viene con tiempo Vienen y checan A ver qué es lo que Y ponerle Lo que le falte O sea Lo que le falte El monumento La gente lo completa Va con las margulerías Y compran las partes Que necesitan Para volverla A dejar listo Otra vez Que esté todo Completo Voz informativa Ángel Robles Estrada También tenemos Información importante De la ciudad De Acuña Y es que Nuestra compañera Alma Proa nos detalle De esta gran participación En los foros ciudadanos Que tiene como propósito Enriquecer el plan De desarrollo municipal Para el próximo periodo 2022-2024 Más de 200 propuestas Fueron las que se recibieron Para participar Dentro del programa Foros ciudadanos El cual tiene como prioridad Enriquecer el plan De desarrollo municipal 2022-2024 Así lo manifestó El alcalde electo Emilio Alejandro De Hoyos Montemayor Declaró que los ejes Temáticos de estos foros Son Acuña Acuña moderno Limpio y ordenado Gobierno abierto Y cercano a la gente Bienestar social Inclusión y desarrollo Competitividad Progreso Y desarrollo económico Que son Los que van a conducir El destino De esta frontera En los próximos Tres años El alcalde electo Calificó de positiva La respuesta Que se ha brindado Por parte de la ciudadanía Para participar En estos eventos Que permitirán A las futuras autoridades Conocer de cerca Las necesidades De la población Y replantear Estrategias Necesarias Para subsanar La problemática Que priva En cada uno De los sectores De la ciudad Los foros ciudadanos Iniciarán este lunes A partir de las 6 de la tarde Los interesados En participar Pueden acudir A las instalaciones De la infoteca municipal Para realizar La presentación De sus proyectos Los cuales Quedarán incluidos Dentro del compendio Que se habrá de elaborar Por parte De las autoridades Desde la redacción De Zócalo Acuña Para Radio Zócalo Les informó Alma Proa 6 de la tarde Con 43 Y a raíz Del anuncio De la reapertura De los cruces No esenciales También en Ciudad Acuña Se ha incrementado La demanda Del trámite Del pasaporte Mexicano Tras la apertura Del puente Internacional Se estima Que el más De un 50% Van a dispararse Las solicitudes Para el trámite Del pasaporte Mexicano Toda vez Que un importante Número de visas Habrá de vencer Durante el presente año Así lo manifestó Paloma Villaseñor Cónsul de México En la ciudad De del río Tejas Declaró Que el consulado De México Se declara listo Para atender Las solicitudes Que se presenten Por parte De los mexicanos Que buscan Realizar Este trámite A través De la dependencia Mismos Que deberán Agendar su cita A través De la página Mexitel Punto Sre Punto Go Punto MX Serán Un promedio De 40 citas Las que se estarán Otorgando Diariamente Por parte Del consulado Para realizar Trámites Relacionados Con los servicios Para la emisión Del pasaporte Trámite De credencial De lector Servicios De registro Civil Visas Tránsito De restos O traslado De cenizas Fe pública Notarial Entre otros Es por ello Que se pide Agendar la cita Con tiempo Recalcando Que el horario De atención Es de lunes A viernes De 8 de la mañana A 4 de la tarde Actualmente Los costos Que se manejan Por parte Del consulado Para el trámite Del pasaporte Mexicano Son 83 dólares Por una vigencia De 3 años 113 dólares Por 6 años 165 dólares Por 10 años Precios Que pueden variar Según La cotización Del peso Sobre el dólar Desde la redacción De Zócalo Acuña Para Radio Zócalo Les informo Alma Proa Gracias a todos Los televidentes Que nos dejan Sus mensajes Ha llegado el momento De hacer nuestra última pausa Nosotros volvemos Con más en la recta final Decora tu casa Con las mejores pinturas De excelente calidad De pinturas Ocel 20% De descuento En pinturas Vinílicas Y de esmalte Además Aprovecha el 30% De descuento En todos Los impermeabilizantes Visítanos Y recibe La mejor atención Pinturas Ocel Pinturas Para profesionales ¿Ya conoces El paseo Del río En piedras negras? Ven en familia Y tómate la foto En los nuevos Murales interactivos Recorre el paseo Del río Y admira Los grandes murales Un espacio 100% Iluminado Cumplimos Con más obras Para todos Gobierno Municipal De Piedras Negras El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren En perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio Guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más Se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz República Restaurant Bar Ubicado en el libramiento Manuel Pérez Treviño Número 500 Colonia Suterna En Piedras Negras Coahuila Reservaciones 878-115-29-14 Ven y vive una experiencia República Nos hacen algunos comentarios Aquí en nuestro centro de mensajes Hola buenas tardes Para la inscripción De los de 65 66 y 67 Dicen que llevar la solicitud llena Pregunta ¿Dónde consigo una solicitud? No sé a qué se refiere Para la vacuna Pregunto La verdad Si es tan amable De aclararme esto Es de lo de bienestar ¿Verdad? Ok Oiga El teléfono de las citas Para el certificado de vacunación De la Secretaría Estatal De salud Lo tenemos ahí Para pasárselo Por favor Se los vamos a agradecer Muchísimo Vamos a continuar Con más notas Hablando del tema Del certificado de vacunación La Secretaría del Bienestar Del gobierno federal Avanza en la captura De datos Para que usted y yo Podamos tener por fin Nuestro certificado de vacunación Contra el coronavirus El apoyo que se está otorgando A partir de esta semana Por parte del alumnado Del CVTIS 34 Ha permitido avanzar De manera importante En la captura De información faltante En el registro De vacunación Anticovid Para que de esa manera Las personas Estén en posibilidades De obtener su certificado De comprobante De estar vacunados Lo anterior fue dado a conocer Por Rocío Domínguez Vital Coordinadora De la Secretaría del Bienestar Y agregó que actualmente Se está capturando Información de personas Vacunadas En los meses de agosto Y septiembre La también subdelegada Del gobierno federal Añadió que A las oficinas De la dependencia Están también asistiendo Personas Que solicitan Corrección relacionadas Con el lote de vacunas Aplicada Así como De datos personales Domínguez Vital Precisó que Cuando se trata De corregir nombres O apellidos De la persona El trámite Puede tardar Hasta dos meses Tomando en cuenta Que para ello Tienen que intervenir Otras dependencias Federales Estamos en pláticas Con el personal Del Cebetis El día de ayer Y antier Se dio ya una capacitación Ya los muchachos Ya iniciaron ¿Está veniendo gente Que solicita La corrección En algunos datos Personales también? Sí, este Que les Aparece un lote Que no es O un hombre Que no es Nosotros estamos Haciendo la corrección En el sistema Pero sí es tardado En aparecer ¿Cuánto tiempo se tardó? Un promedio de dos meses En esos casos Lo mejor es Esperar A que haya menos gente O cuál es la recomendación Nosotros se lo hacemos Nada más que si les decimos Que hay que tener paciencia En lo que sale Porque no es De un momento a otro La corrección Como por ejemplo Las primeras dosis Si no le falta Primera o segunda La subimos Y al siguiente día Ya se refleja la información Porque lo otro Tiene que ver Más que todo Con el registro Con el registro Sí Más que nada Por eso Pero sí es tardado Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Super Channel 12 Edmundo Garzalara Tenemos también Información importante De la capital del estado Cuando son las 6 de la tarde Con 50 minutos Y hay una temperatura En los 30 grados La policía de Saltillo Se encuentra Entre las más efectivas Del norte Del país Pero no solamente Del norte Sino de todo México La corporación De la capital De Coahuila Está calificada Entre las mejores Policías municipales Del país Más efectivas A nivel nacional Esto se destacó En el marco De las recientes Avaluaciones del Inegi Por lo tanto La policía municipal De Saltillo Se mantiene Entre las corporaciones En su tipo Más efectivas De todo el país Durante la administración Del alcalde Manolo Jiménez Salinas Esto Arrojaron los resultados De la encuesta nacional De seguridad pública urbana La ENSU Del Inegi De acuerdo con las cifras De esta encuesta Correspondientes Al tercer trimestre Del año 2021 El 73.8% De los altillenses Considera que es efectivo El trabajo De la policía municipal Con esto Ocupa la cuarta posición Solo por detrás De las corporaciones De San Pedro Garza García San Nicolás De los Garza Y Apodaca En los municipios Que pertenecen Al estado de Nuevo León Además La policía municipal De Saltillo También se ha mantenido Desde 2018 En promedio En el top 10 Entre las corporaciones Más confiables De acuerdo con los resultados Del Inegi Que considera La percepción De la población Como parte Del modelo de seguridad Que implementó El alcalde Manolo Jiménez Salinas Con el apoyo Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Se involucran Los ciudadanos En las tareas Para mantener La ciudad segura Y en orden Por lo tanto Se resalta Y sobre todo Se reafirma El trabajo Que durante su periodo Gubernamental Ha realizado El alcalde Manolo Jiménez No nada más Es una ciudad Limpia Ordenada También Es una ciudad Con una policía Confiable También Vamos a continuar Con más información Efectivamente Y es el reclutamiento Que se ha iniciado Para el personal De centros comerciales En la localidad Tenemos la información Sobre los aumentos De la gasolina Me informan Acá Es una información Importante Y es que Detalle nuestro compañero Ángel Robles Que los aumentos En los precios De la gasolina Podrían impactar También en la franja Fronteriza Aunque por el momento Los aumentos A los precios De la gasolina Que ya se registran En otras partes Del país No han tenido efecto En la franja fronteriza No se descarta Que estos Se puedan presentar Reconoció Carlos Mario González Rodríguez El representante Del grupo Gasco Indicó Que para ello Influyen Muchos factores Por lo que Aún y con el estímulo De precios Para esta zona Del país No estamos exentos De que se puedan Dar algunos ajustes A la alza Tanto en las gasolinas Magna Como en la premium González Rodríguez Dijo que por el momento Es muy difícil Anticipar De cuántos centavos O pesos Podría ser el aumento El cual en el resto Del país Alcanza hasta El 30% Por lo que trabajan Modificando precios De manera diaria Si mira No se ha reflejado En la frontera Este Como te digo Pues intervienen Muchos factores Y muchas otras cosas Este No lo descarto Que pudiera suceder No ha sucedido En el momento Pero si no descarto Que pudiera subir El energético Digo Estamos viendo Que está subiendo Estados Unidos Está subiendo El interior del país No descarto No descarto Que en los próximos días Pueda subir Aquí en Piedras Medias A lo mejor Pues no Un 20 30% Pero Porque hablando De un 20% Serían alrededor De dos pesos Entonces Este No creo que vaya A subir tanto Ojalá y no sea así Este Pero no No descarto Que pueda tener En algún aumento ¿Aún y con la protección Que tiene la franja Fronteriza en el tema Si digo Si tú ya lo vistes En el interior Es cuestión de días De que pueda llegar Aquí a la frontera Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Solo en Pemex Encuentras La mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera De nuestras nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras En Pemex Y ya para concluir Este noticiero Cuando faltan Cinco minutos Para las siete Le presentamos La actualización Del pronóstico Del tiempo Hoy esperamos Una temperatura mínima De 20 centígrados La humedad En el ambiente Será de 80% Y el viento soplará A una velocidad De 32 kilómetros Por hora El cielo estará En su mayoría Despejado Quédese bien informado A través de Super Channel 12 La autoridad En el tiempo Solo en Pemex Encuentras La mejor gasolina Al mejor precio En cualquiera De nuestras nueve estaciones Encuentra un servicio De calidad Y litros completos La mejor gasolina Al mejor precio La encuentras En Pemex Pinturas Ocel Presenta El tráfico vehicular De los puentes Internacionales De Piedras Negras Coahuila Ocel Pinturas para Profesionales Y efectivamente Ya para concluir Este noticiero Le informamos La actualización Del tráfico vehicular En los puentes Internacionales Como se encuentran Hasta ahora de la tarde Todo parece indicar Que el puente 1 Se mantiene libre Si se presenta Algo de movimiento Este no es suficiente Para realizar filas Para que se presenten filas Y efectivamente El puente 1 Se encuentra despejado El puente número 2 No presenta fila Para ingresar a México Veamos si para ingresar A Estados Unidos Hay algún tipo de aglomeración No, por lo tanto Cuando faltan 4 minutos Para las 7 de la tarde Gracias a Ocel Por su patrocinio Porque ambos puentes Se encuentran libres Pinturas Ocel Presentó El tráfico vehicular De los puentes Internacionales De Piedras Negras Coahuila Ocel Pinturas para Profesionales De esta manera Despedimos este noticiero Yo le agradezco Infinitamente El favor de su atención Al habernos acompañado Que Dios le bendiga Un montón Quédese bien informado En las emisiones De Radio Zócalo Noticias Y Super Channel 12 De mañana domingo En las voces E imágenes y presencias De Don Edmundo Garzalar Y Siboney Alvarado En punto de las 9 de la mañana Y de las 6 de la tarde Soy Neymar Luján Muñiz Le deseo que tenga Un excelente fin de semana Y Siboney Alvarado